Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a mi canal Maquillarte Más. Mi nombre es Eclay, por si no me conoces. Hoy te traigo un video, la verdad es que no es un video de reseña, pero sí mostrándoles algunos productos nuevos que les he estado enseñando anteriormente y uno de ellos, quiero que sea como que uno principal hoy, que son estas nuevas brochas de la marca Beauty Professional. Saben que le hemos hecho reseñas a dos juegos de esta marca en mi canal y la verdad es que han resultado súper buenas. Les cuento que las he lavado, las he usado, las he maquillado a personas con eso y estaban súper bien y este juego lo encontré en Pricemart, costó alrededor de 21 dólares por las cinco brochas y un estuche. Dice que son como las cinco brochas esenciales en tu kit. Y me encantó, por supuesto, ellos como siempre con su presentación tan linda. Ahora, aquí te trae la explicación y lo más importante es que es libre de crueldad. Así que vamos a estar probando estas brochas hoy y se las voy a mostrar un poquito de cerca y nos vamos a hacer el maquillaje con esta paletita, que no sé si se acuerdan que se la mostré en un mini haul con estos colores tan bonitos. Vamos a ver cómo nos sale ese maquillaje. Entonces les voy a mostrar las brochas y nos maquillamos. Lo primero que voy a hacer es apartar un poquito el cabello del rostro para, no saben, va a llenarnos el cabello. Este es de Match Factor para base. A mí me gusta utilizar a veces la misma brocha para base con el primer. Y los primer usualmente es cuando son así como este, que es para rostros brillosos, para dejar como la piel mate. En la zona T usualmente esta es la zona que más brilla. Recientemente no he estado haciendo la piel como que con base como tal, dando correctores, ya sean en crema o líquidos. Me gusta utilizar ahorita estos dos de la marca Maybelline. El Medium Mojin y el Sun Saver. Lo que hago es aplicar primero el Medium Mojin en la zona T. Un poquito a los laterales que tengo marquitas rojas. Entonces, esas marquitas rojas, sí, siento que las cubre bastante. Y el más clarito sí lo coloco de a puntos en el centro de la cara para que me dé más luz y para uniformar el color de la piel. Después de eso sí me gusta integrarlo con una esponjita. Y vamos con la piel, miren que uniformo bastante la piel. Me encantan estos correctores y lo que más me gusta es que no marcan las líneas de presión, sobre todo cuando ya tenemos nuestra edad, ¿sabes? El contorno lo estoy haciendo bastante ligerito. No me está gustando ya tan marcado con este producto de Maybelline que es en cremas que trae para contornear y para iluminar. Y lo que hago es simplemente un poquitico acá en la frente porque yo soy de frente muy amplia. Contorneo un poquito mi nariz, acá y acá, un poquitico. A integrar estos productos poquito a poco, con paciencia. Y como es una lengua de gato bastante grande, es como una lengua de gato literalmente, nos va a ayudar a difuminar súper rápido los productos. Quiero que vean que ese producto es súper suavecito. Se difumina súper bien. Y el contorno queda bastante sutil con este producto. Después que aplicamos los productos en crema, hay que sellar esto antes de que se comience a mover. Y lo voy a sellar, y te recomiendo sellarlo si eres de piel clarita, con un polvo translúcido. En este caso son aquellos polvos blancos. La verdad, yo solo sello la zona T y lo demás lo dejo así. Pero si te te brilla todo el rostro, pues entonces lo sellas. Voy a realizar el contorno con esta paleta de la marca E.O.M. que me gusta bastante y es bastante económica. Me costó alrededor de 6, 5 dólares. Y miren todo el rango de colores que trae. Te va a servir para cualquier cantidad de tonos de piel. Vamos a... Yo juego usualmente entre estos tres. Y eso lo voy a hacer para remarcar un poquito el contorno. Lo voy a hacer con... Siento yo. Es un poquitico polvosa, pero no tanto. Y marcamos un poquitico más en ese contorno. Y así lo sellamos para que nos dure todo el día. Este blush que voy a aplicar es un blush para pieles morenas oscuras. Pero la verdad es que el color cuando lo vi me encantó. Y es este de la marca Black Radiance. Se llama Raspberry. Frambuesa. Es rojo. Pero no se asusten. No es un súper rojo. O bien hay que como que rasparle un poquito al producto para que no se vea. Para que se vea. Lo coloco en todo mi cachetito. O donde usualmente me coloco roja, ¿no? Cuando me sonríe así. A mí me gusta bastante este blush. Pero para pieles morenas está perfecto. Voy a aplicar un poco más. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahorita se ve muy fuerte. Pero si queda muy fuerte por el final lo vamos equilibrando. Voy a aplicar un primer de sombra. Voy a aplicar este de la marca Bella Forever. Que lo vieron en el video de probando maquillaje Bella Forever. Ahora vamos con uno de los pincelitos del kit. Acá. Estos colores están lindos. Ay, no sabría cuál color usar la verdad. No les pasa eso. Este como tono de transición. Primero vamos con el tono de transición. Esta sombra la estoy colocando con el pincel de sombras. Una especie de good crease limpiando lo que es el párpado móvil. Y para eso voy a utilizar este corrector blanco de la marca E.A. Girl. Que es un color corrector blanco de la línea Pro Concealer. Y lo que vamos a hacer es aplicar un poquitico acá. Y mirar hacia arriba. Listo. Allí donde piso el corte o la parte de arriba es donde vamos a limpiar. Y eso lo vamos a hacer con una brocha para correctores. Una vez que hayamos hecho la limpieza del párpado. Ahí le das la forma tan enlongada, tan alta como tú quieras. Claro. ¿Verdad? Y lo voy a posicionar comenzando el ojo. Miren que lindo color. Me encanta. Es súper bonito. Y vamos a colocar este otro tono en el espacio blanco que nos falta. Con el dedo para que quede súper llamativo. Miren. Vamos a tomar la misma brocha de sombras y vamos a tomar este marrón oscuro que está aquí. El más oscurito de la paleta. Colocarlo en la parte externa del ojito para dar profundidad y color. Un color profundo a este maquillaje. Aquí tú decides qué pestañas te puedes colocar. Yo coloqué las número 42 de Cherry Lashes. Decir qué color va a tu línea de agua. En mi caso la voy a pintar con un poquito de lápiz marrón. Miren cómo se ve. Me encanta. Y vamos a tomar nuestro brocha de polvo. ¿Las recuerdan? Que la quise utilizar al final. Y vamos a colocar un poquito más de polvo suelto. Ahora vamos a tomar un poquito de iluminador. Voy a utilizar esta paleta que no se las he mostrado. Es de la marca Amor Oz. Y es una paleta bastante versátil. Que la puedes utilizar en la cara, en el cuerpo. Costó alrededor de los 10 dólares hace un tiempo en Moise. No sé si todavía está disponible. Pero en mi caso yo utilizo mucho este color. Y voy a utilizar una brochita del kit. Que es la de... Aquí no te especifica. Yo pensé que era para difuminar. Pero miren, es muy grande. Entonces yo lo que voy a hacer con ella es utilizarla como... Brocha para iluminar. Entonces. Sobre brocha. Las partes altas del rostro. Miren. Un toquecito nada más. O tanto como tú quieras. En este caso, últimamente me gusta un poco más sutil. Y con el labio tiene que hacer un tono tranquilo. Voy a colocar este de Bowie Cosmetics. Que se llama Encanto. Que me gusta bastante. Ok. Este sería el look terminado. No sé cómo le voy a poner este video. O sí, productos nuevos de maquillaje. Porque la verdad es que casi todos eran nuevos. Y llevo probando las brochas de Beauty Professional. Pero como ya tengo varios en el canal. No sé. Déjame saber en los comentarios si te ha gustado este look. Ok. Traté de iluminar un poquito más el lagrimal. Con este color. Pero este color, la verdad. Todavía me quedó aburrido. Este. La verdad que no. Tiene un poquitico de shimmer. Pero es más matte el que shimmer. Es con el iluminador. Dar un toquecito con tu dedo chiquito. Así muy, muy toquecito. Como topper, digamos. Trata de no cerrar tanto el look. Porque para que en el área del lagrimal se pueda ver un poquito más iluminado. Entonces, esta paleta. Si la ven por ahí, se la súper recomiendo. La verdad que sí me gusta bastante. Suelo que es polvosa. Pero, no sé. Si a ti no te molesta. No. No le veo problema. A mí sí me disgusta un poco. Pero es porque cae encima de la ropa. Y mancha. Deje un poco más despeinado. Porque siento que... Sí, de vez en cuando. Bueno. Pero pudiesen hacer unas ondas más elaboradas. Yo trato de hacerlas. Pero no me agarró. O siento que para que me agarren bien. Tiene que ser con más calor. Y de verdad. Mira, no quiero darle más calor a mi pobre cabello. Regálame un like si te gustó. Dejame en los comentarios. ¿Qué otro tipo de video te gustaría ver? Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!